53 años tiene Fernando Díaz García, que llama de Apatzingán, en Michoacán. Los estoy escuchando en mi radio, con una antena especial que yo fabriqué. Quiero decirle a Héctor que lo escucho desde el risámetro. Es el turno de Mariana, con algo tan dulce. Sí, y de Agustín Lara. Y sin labio. Oye, te he mirado sin quererlo. Te he mirado a mi lado. Pasaré, pasaré muy cerca de mí. Aquellos ojos, dos cristales que otro tiempo reflejaron amor. No se fijaron en mí. Tenía tantas cosas que decirte y tanto que contarte que no te pude hablar. Me tuve que tragar mi sentimiento. No supe de tu aliento. Nomás te vi pasar. Hoy, hoy te he mirado sin quererlo. Te he mirado a mi lado. Pasaré, pasaré muy cerca de mí. Y me dejaste llorando, llorando por ti. Aquellos ojos, dos cristales. Hermanos, dos cristales. Me dejaste llorando por ti. Te he mirado a mi lado. Vamos a encontrar, vámonos, dos cristales. Me tuve que tragar mi sentimiento, no supe de tu aliento, no más te vi pasar. Te he mirado sin quererlo, te he mirado a mi lado, pasaré, pasar muy cerca, de mí, y me dejaste llorando, llorando por ti. Laini, Mariana, todo un maestro. No, don Agustín Lara, pero tú también tienes la maestría necesaria suficiente para interpretarlo. Gracias a mis maestros, fíjate que he tenido buenos maestros. No, yo creo que gracias a quienes te acompañan aquí, yo creo que no es momento de recordar a los que nos enseñaron a leer y a escribir, y a todo lo demás que fuimos aprendiendo por la vida, sino a quienes en este momento le están dando valor a tu canto. Por supuesto, sí, pero fíjate que yo nunca había cantado con guitarra cuando llegué aquí, y Checo a mí me ayudó mucho cuando empecé. Y te sigue ayudando. Y me sigue apoyando. Así que, gracias. Y a ver cuándo le agradeces lo suficiente, porque un día se nos va, Checo. Sí, no, no, que no se nos va. No digo que se vaya a morir, sino que se vaya de aquí a otra parte donde esté mejor. Y luego vamos a decir, tanto que le tengo que agradecer yo a ese hombre, y ya no hay oportunidad de decírselo. Bueno, pareciera que estoy hablando de su deceso, ¿no? Sí, parece. No, ni lo mal de Dios. No, no, no. No, hasta eso todavía se ve como que aguanta. Está macizo el hombre. Pero ya, Héctor, apenas acabo de perder un amigo que así, sanamente, nomás me dijeron que ya se murió y adiós. Bueno, pues es que a tu edad y a mi edad, por supuesto, ya. Esa es la novedad. Pero ya no es que te alarme, que te asuste, que te sorprenda. Es lógico, ¿no? Pues sí, llega un momento en que te das cuenta que los años pasaron para todo. Pero esa circunstancia de que se va un amigo, compañero, lo que sea, es una circunstancia siempre de todo el tiempo, ¿no? Porque a veces eres niño, joven, y algún compañero se muere y te empiezas a dar cuenta que la vida no es eterna, ¿no? Que llega un momento que te pasa algo o nada más de repente te vas y ya. Esa es canción, Cuando un amigo se va. Pues sí, yo creo que sí, cuando un amigo se va. De Alberto Cortés, ¿no? Sí, el amigo que deja un espacio vacío, que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Por eso nunca te vayas. Sin decirte quiero. Sí, qué bueno que estamos hablando todos aquí de un hecho que por serio que nos parezca, tenemos que cambiar impresiones, manifestar ideas. Y aprender del hecho. Sí, ¿verdad? Aprender que lo que tenemos es tan valioso que lo tenemos que aprovechar al ciento por ciento. Es que a veces uno piensa que va a ser eterno, entonces quieres mejorar y lo dejas para el día siguiente y no te das cuenta si ese día puede llegar o ya no. Pero yo si eso voy a ser eterno. ¿Sí? Sí. Llévame contigo. Bueno, pues, si tienes una religión y tienes la creencia de que hay otra vida después de esta, pues nos vamos de la mano, ¿verdad? Sí. Pero a lo mejor no eres creyente y por eso dices que uno no es eterno. Estamos hechos para la eternidad, claro que sí. En vida, hermano, en vida, yo iba a decir. Ándale. En vida. Sí, es cierto. En la semana escuché una canción, que era religiosa, que hablaba, decía, por si no amanezco, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer hoy por si el día de mañana no amanezco? Desde hoy ponerme a cuentas con toda la gente, decirle que lo quieres, perdonar, desde hoy. ¿Para qué esperar a mañana? No, pero tampoco ser negativos, o sí, y decir desde hoy que no se me pase, y te pasas todos los días perdonando, y todos los días revisando tu existencia y la de tus familiares, si quieres te rodean, pues no. Pero alguien me decía, un hombre muy sabio, era un sacerdote, le dije, ¿qué hay que hacer si alguien sabe que se va a morir al día siguiente? Y contestó, lo que hace todos los días, eso es lo que tiene que hacer. Es lo que te iba a comentar, porque ese perdón, cuando te dicen, queda poco tiempo, ya no lo sientes, ¿no? Es como una angustia, decir, antes de partir, perdóname, por favor, perdóname, por favor, perdóname. Para no irme con eso. Sí, con ese remordimiento, perdóname, pero ya no es un perdón que estás pidiendo, otorgando, de corazón, sino que es un perdón de que ya hazlo, ¿sí? ¿No ves que ya es mi último día? Porque te están haciendo manita de puerco, las circunstancias. Sino hacer lo que debes hacer todos los días y ya, pero hacerlo bien, hacerlo sin perjudicar a nadie. José Antonio, esta mujer no deja de sorprenderme. Mariana, qué manera de interpretar. Totalmente muy personal, muy a su modo, con muchos alardes técnicos. Tal vez no guste algunos, ay, pero a mí sí me cuadra.